¿Cuántos escritores se reúnen este libro? ¿Cuántos escritores se reúnen este libro? Ese es un autor, es más, yo sé que es de provincia pero es tan inubicable que yo no lo conozco en persona, es algo así, nuestro libro pasa cosas así extrañas, tenemos una chica espistada, tenemos una chica que siempre viene a última hora y era novino, justo a última hora le llamé y novino, y Daniel Villanes trabaja para un proyecto de una mina y es el único del todo del libro que no le pueden entregar el libro y yo dos veces a buscarlo y no sé quién es, entonces acá le mando un mensaje hacia la nación y le digo, Daniel por favor preséntate. También en donde uno dice, oye a mí me pasó esto y a ti también y otros dicen, oye ya cuéntame, 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 quieres saber la anécdota y se le quieres estirar la lengua al escritor o a la escritora para que te cuente, o sea si es verdad, quieres saber si es verdad o no es verdad, ¿no? Y entonces todo eso, ¿no? Y otros se reaccionan de risa, otros agarran y sufren como nosotros, ¿no? Entonces ahí se quieren cortar las venas y todo y bueno, decimos, no nos hemos cortado las venas, pero sí que nos hemos cortado las venas casi, ¿no? El anuncio de la infidelidad conyugal, lo que le hacía llorar eran los ojos asesinos de la consuelo que la sumergían en un estado de terror, al día siguiente cuando Braulio se preparaba para desayunar se apareció en esa sala el diablo, transformado en gato se apareció en el marco de la ventana con su mirada aterradora. Un don nadie que resiste al mundo con su verdad en la mano, una flor en la solapa y un ripot de segunda sobre la mesa de noche. Estaba lleno de incertidumbres. Su única certeza era el presente absoluto. Yo no era quien para frenar sus símpetos, para negar su supuesta grandeza, así que aplaque el impulso de decirle que posiblemente estaba equivocado sobre su destino, que entre la idea y el papel hay una distancia abismal, que sólo un hombre con oficio podría convertir esa gran idea en idioma.